Bueno, parceros, aquí estamos indicándoles cuál es la forma de mirar si el aceite de este tipo de motocicletas está en su medida. Hay unas motos que tienen un ojito, que tienen un ojito donde pues es muy sencillo. Y ese tipo de motos tienen dentro del ojito dos líneas, un mínimo y un máximo. Sencillo, usted para la moto en el gato y debe tener el aceite dentro de esos dos límites, entre el límite máximo y el límite mínimo y ya. Y son motos que se paran en gato. Esta moto ni la XTZ-150 lo tienen. Lo primero que podemos denotar es que estas motos no tienen gato, tienen solamente el caballete lateral. ¿Qué pasa? A estas motos, tanto la XT600 como la XT660, la forma de echarles el aceite es por acá, por el chasis. Entonces a esta hay que acceder a esta tapita. Vamos a quitar esta tapita y accedemos a ella. Acá sale esta tapa y podemos ver que está la tapa para introducir el aceite en todo el motor. Bueno, vamos a quitar esta tapita que en esta está el mismo medidor. ¿Qué vamos a hacer primero que todo? La moto yo la voy a parar de forma tal de que ella quede casi vertical. Miren cómo está. O sea, está en el punto en que está, que se va para el lado de ella. ¿Cuál es la idea? De colocarle varios taquitos allá en la pata. Colocarle varios taquitos es que ella quede lo más vertical posible, ya que pues ella no tiene gato. Entonces acá verificamos, vamos a sacar la tapa del aceite. Obviamente sacando esto tenemos que limpiar, tenemos que limpiar la, la, el, este, digamos como este medidor y volverlo a introducir. Sacamos el medidor, lo limpiamos, limpiamos este medidor y ¿qué hacemos? La moto, la medida del aceite de estas motos no las tomamos en frío, sino que las prendemos unos dos minuticos para, porque el aceite se asienta mucho. Ya después de los dos minutos, de haberla encendido dos minutos, yo apago e introduzco el medidor. Ojo, sin atornillarlo, sin atornillarlo, lo coloco acá y vuelvo y saco el medidor. Podemos ver que esta moto, miremos acá, que esta moto, el nivel de aceite está muy bajo. Está por lo menos por acá. Entonces, es muy importante estar revisando el aceite de estas motos, porque el aceite del motor se puede, se puede ir bajando. En todos los, en todos los manuales dice que las motos de por sí queman cierta cantidad de aceite. Unas más y otras menos. Hay unas que no queman absolutamente nada. Como esta moto ya tiene sus años, obviamente hay que estar muy pendiente del nivel del aceite. De que no lo baje y mucho menos de que se vaya a quedar sin aceite, porque el daño es de consecuencias muy graves. Bueno, parceros, entonces, así tomamos la medida del aceite. Lo estamos tomando, digamos, por lo menos cada 8 o 15 días. Y en la XZ 150, ella tiene el medidor por acá, por este lado. Este es el medidor del aceite. Ya está previamente. Entonces, vamos a inclinarla de tal manera de que nos quede casi que vertical para hacer la medición. Ya teniendo la moto vertical, sacamos el medidor. Lo limpiamos, acá. Y en esta juega lo mismo. Metemos el medidor sin atornillarlo. Volvemos y lo sacamos. Lo sacamos. Y nos damos cuenta de que esta moto está en unas buenas condiciones. Este es el medidor. Y acá nos indica que la medida del aceite está bien. Entonces, esta moto, como la moto está tan modeluda, entonces, pues es muy raro que una moto tan modeluda queme el aceite. Por eso, este aceite tiene por lo menos unos 2.000 kilómetros de estar dentro del motor. Y miren que no baja nada de aceite. Las cuchitas, como ella, sí hay que estar muy pendientes del aceite de ella porque ellas sí bajan aceite. Digo que ese motor, ese gran motor 600, a sus altas temperaturas se evapora el aceite muy fácil. Es una recomendación que yo les hago porque a cuantos no les ha pasado por internet, que uno ve los casos en internet, que el nivel de aceite se les baja y se tira en el motor, se daña en el motor. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta de que la moto, primero, o tiene una fuga de aceite o está consumiendo aceite. Se consume el aceite, la bomba se queda sin aceite y se quema el motor. Empieza a quemarse de arriba para árboles de levas, cabeza de fuerza, cilindro, pistón y, bueno, aliste su bolsillo. Bueno, parcero, muchas personas tienen la duda de cómo se toma en realidad la medida de estas motos que tienen como este medidorcito. Entonces, lo más vertical posible y sin atornillar eso. Miren los manuales y verán que en los manuales de instrucciones dicen que esto no se debe atornillar, desatornillar y sacarlo para mirar el nivel del aceite. No, así no es la vuelta, papi. Bueno, papi, ahí les dejo como, digamos, este es algo muy básico, pero que muchas personas no lo saben. Entonces, no, parcero, ahí estamos hablando. Muchísimas gracias a todos los que ven por ahí los videitos, las recomendaciones, todo. Muy bienvenido, muchísimas gracias. Muy bienvenido, muchas gracias.